Bueno, 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 bueno chicos, hemos vuelto después de las finales, después de la EPS 10 de hace ya unos mesecitos y hemos vuelto con muchísima fuerza y diréis ¿Quién es esta gente que pasa aquí? ¿De qué va todo esto? Bueno, pues estamos en la EPS 11 y como veis ya en pantalla, ahí en la imagen, me acompaña un señor que ha estado dando caña por todos los torneos de España, ha estado comentando torneos grandes, pequeños, con jugadores buenos, malos, pero lo mejor de todo es que está ahora con nosotros, así que bienvenido a la EPS 11, caballero Grok Muy buenas ET, encantado y emocionado de estar aquí en esta EPS 11 de la SL, muchísimas gracias a la SL por invitarme a estar casteando, a ti por estar casteando conmigo Y hoy doblemente emocionado porque nos estrenamos aquí en la EPS 11 con un Alastor on fire que se clasifica en la WCS Pues sí, 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 se acaba de clasificar hace escasos 5 minutos, ha jugado ahí la final contra Nightin, y le ha metido un 2-0, fresco, 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 y le vamos a ver en la próxima WCS En la parte de Challenger, así que chapo, chapo por Alastor que le vamos a ver después, pero antes tenemos otros partidos y mucho que contaros chicos Había muchas dudas por ahí por Twitter diciendo, a ver, ¿qué es esto? ¿qué es la EPS? Bueno, pues vamos a contar un poquito, la EPS es el mayor torneo de la SL española, la SL Pro Series, como veis ahí arriba, y esta es la onceava edición La número 11, X palito, como dirían los romanos, y bueno, pues hay mucha gente por aquí metida, mucha gente por detrás en el proyecto Para empezar están los patrocinadores Intel y HP, como veis ahí abajo, que están metiendo un pastizal para que los jugadores se lo puedan llevar Ni más ni menos que 25.000 euros, bro, una suma importante de dinero Efectivamente, nada más y nada menos que lo que merece la primera división de los eSports En la que vamos a contar con StarCraft 2, que es lo que nos ocupa ahora, con League of Legends, con Call of Duty, con CSGO y con FIFA 25.000 euros en premios, 3.000 de ellos serán para StarCraft 2 El formato de StarCraft 2, muy simple, muy fácil, 16 jugadores en 4 grupos de 4 players, con un formato GSL y los dos primeros avanzarán a los playoffs En la EPS están los 8 players primeros de la anterior EPS y los 8 mejor clasificados de las A-Series Seguimos con el mismo formato y los mejores clasificados también de esta EPS 11 se clasifican para la siguiente Sí, 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 esto es una forma de simplificar un poco el sistema que había antes de qualifiers y tal en sitios offline Pues nada, ahora todo el tirón, podéis empezar a jugar en las series en la página de la SL Podéis apuntaros y si os veis con fuerza de decir, yo puedo ganar estos jugadores, puedo partirme la cara con ellos online Pues nada, no tenéis nada más que registraros en la web de la SL Que tenéis por aquí abajo en pantalla y ver si tenéis lo que hay que tener para llegar a ser uno de los cracks de España Y bueno, ¿cuáles son los que tenemos ahora mismo por aquí? Vamos a echarles un vistacito Bueno, ya empezó también, hay que decir, la semana pasada Argy, que es ese chico que está siempre casteando Bueno, ya empezó a castear los primeros grupos de esta EPS 11 Y ahí veis Lucifron y 0x que pasaron Vortex en el grupo B en los primeros partidos Pero todavía no sabemos quién ha pasado en todos, eso es lo que vamos a ver hoy Están pasando rapidito, hoy vamos a ver a Kami y a Lastor El otro partido se va a ver la semana que viene Y por último tenemos Nara y a Ether y el de Iezael Mikael No lo vamos a ver, será fuera de pantalla, digamos Mucho partido por delante y mucho que ver Y hoy pues nada, hoy lo que tenemos es lo que os estábamos comentando A Ether contra Nara y después tendremos, uepa, y después tendremos a... Lo dirá Lastor contra Kami Le vamos a dar un respirito a Lastor para que pueda recuperar energía Tiene que descansar un poquito a Lastor Así que esa primera partida sea la de Nara contra Ether Y que podemos también, bueno, explicaros antes de nada Que todas las partidas, ¿vale? Que veis en stream, de todos modos, estarán subidas al canal de YouTube de SL Spain ¿Vale? Donde tenéis absolutamente todo Tenéis la SL Pro Series, tenéis la WCS, tenéis de todo Así que ya sabéis que si os perdéis cualquier cosa Siempre podéis ir al canal de SL Spain en YouTube Para ver cualquier cosa que os hayáis perdido Sí, y bueno, hoy vamos a hacer un repaso a lo que tenemos hoy por aquí Y a lo que tenemos en el futuro Madre mía, se me están cruzando todas las jornadas Vale, tenemos en el grupo A Ahí veis los resultados de la semana pasada 2-0, 2-0, 2-0 por todos lados Hoy, que pone ahí a las 9, Kami a Lastor, pues no Ya son las 10 y pico Van a empezar en su lugar, Nara y a Ether Y luego vamos a ver a Lastor y a Kami Pequeño cambio de planes por ese Challenger que se han jugado Y bueno, después El que consiga pasar el primero y segundo de cada grupo Serán los 8 vencedores que irán A un evento ya presencial En principio irán 8, como hasta ahora A un evento presencial Y si te parece, Grog Me acuerdo que estuviste tú la última vez en el de Telefónica Echando un vistazo ¿Qué te pareció aquello? Estuvimos con un TTV Para cubrir un poquito también el evento Y la verdad es que estuvo llenísimo de gente No hay que decirlo Pero nos lo pasamos genial Persiguiendo a todos los jugadores que había por ahí Para hacerse una pequeña entrevista Y además, que por cierto Las tenéis todas subidas también al canal de Youtube de SL Y además pues pude Durante una partida por lo menos Me junté contigo para Para poder castearla Lo cual fue un auténtico placer Y yo me lo pasé genial Sí Bueno, pues vamos a ver un vídeo resumen chiquitín De lo que pasó por allí Que se ha currado nuestro editor Y así veis de que va todo esto del APS ¡Gracias! 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 Bueno, pues eso fue lo que se vio Por allí Como os comentaba En las finales del APS 10 Que fueron en el edificio Flaxseed de Telefónica La verdad es que fue una pasada Y a eso es a lo que aspiran estos 16 jugadores A llegar hasta esa parte final Y bueno, pues tenemos Noticias de última hora Después de todo el follón que hemos tenido Esperando a Lastor y tal Parece ser que a Eder Le ha dado el free win Directamente a Nadar Uy, a Nadar A Nara Groc Así que vamos a tener que ir rápidamente Con a Lastor contra Kami Groc ¿Hola? Pues me he quedado solo Solito, solito No, lo que yo me he quedado ha sido muteado También de todo hay que decirlo Vamos a ver Si tú casteas una partida de hasta K2 Y no sales muteado por lo menos una vez No eres caster ni eres nada Obviamente Lo que te estaba diciendo Totalmente muteado Era que Pues tenemos a Lastor todo el día Aquí con nosotros Y bueno, un placer Obviamente tenerlo Por lo visto A Eder No va a poder jugar La partida contra Nara Y como bien has explicado Pues la ha dado ese Free win Y que Pues yo creo que ya Tenemos a Lastor por aquí Y va a haber que Empezar a montar Ese primer mapa Sí, sí Pues vamos a ir directamente Con a Lastor El pobre que no ha podido descansar Que el muchacho La verdad es que viene de pegarse Una paliza Curiosa Curiosa En el Challenger Pero bueno Dice que tiene fuerzas todavía Que por qué no Va a jugar en la EPS Como ha hecho hasta ahora Es uno de los habituales Que suele llegar a las finales Y bueno Ahora hacemos el resumen De quién es quién De momento que vayan creando La partida de los dos Y vamos a ver A ver quiénes son Diréis ¿Quién es esta gente? Bueno pues Son Ni más ni menos Que Alastor Que es el Ahí lo tenemos en pantalla Considerado El segundo Mejor Serge español Por detrás de Vortex Obviamente Vortex y Lucy Que siempre están en nuestras mentes Cuando hablamos de Starcraft Es miembro de LDLC Es equipo francés Y quedó tercero En la USS Spain Nationals Ahí abriéndose hueco En Europa Ponían Aquí en pantalla Pero mejor aún Eso fue hace dos años O hace un año y pico Mejor aún Se acaba de clasificar Para la Challenger Más información Más actualizada Que esta imposible ¿Y a quién tenemos en frente? Pues tenemos a A Cami Cami que es un jugador Que No conocemos excesivamente mucho Es un jugador terran Que ascendió a la SL Pro Series A través de la A Series Que es lo que hemos estado Comentando también Un poquito al principio En el mecanismo De esta EPS Esos jugadores Que ascienden Desde la A Series Pasada Y el primer torneo Importante de Starcraft 2 Que juega Es este Además Y estaba un poquito Nervioso Vamos a ver Que actuación tiene Previamente Antes de De aventurarse Por los mundos de Starcraft Era jugador top De Counter Strike Sur Si Si Ha hecho Hay un cambio De juego De hecho No es el primero De los jugadores De esta EPS 11 Que lo ha hecho Ya llegaremos En su momento A otro No queremos adelantar Acontecimientos Pero bueno Vamos a ver Que tal se desenvuelve Contra el hombre Que se acaba de clasificar De momento El primer hueso Va a ser muy duro De roer Para él Pues si Se encuentra Con una Una buena piedra En el camino Cami Más como Como va a estar Ahora Alastor Va a estar On fire Ahora mismo Como ya Había comentado antes Porque viene De clasificarse La WCS Y Vamos Además jugando Perfectamente Como os ha estado enseñando Con unas Unas Unos Runbites Con los links Intentando ahí Rebuscar siempre Los huecos Siendo muy activo Por todo el mapa Así que le va a dar Bastante guerra A Cami Lo que eso sí Vamos a ver Que hace Cami Porque yo no le he visto Jugar nunca Y Interés tengo En Verle A ver Que es Que es lo que hace Si es la incógnita De este primer BO3 Así que Bueno Estamos ya entrando Al lobby Muchachos Igual se puede aprovechar También un poquito Cami En principio Como no le conocemos Diremos que Alastor Es el favorito Pero Nunca sin Menospreciando Al rival Para nada Cami Tiene opciones Si ha llegado hasta aquí A través de las series Pues por qué no va a poder ganar Alastor Está cansado Lleva muchas horas seguidas Ahora Alastor Y ya sabemos también Que es un poco Especial A la hora de jugar Alguno decía por el chat Que si ya se habrá tomado algo Para celebrar la clasificación Ya veremos Ya veremos de momento Cuando queráis Dentro de nada Ya están preparados Rojo y azul Los dos muchachos Alastor ready Todo el mundo ready Pues adelante Pues vamos allá Con esta primera partida De esta Este domingo De estas dos que estamos viviendo En la EPS11 Soy Grok Estoy con Sete Malki Y estáis aquí En el canal de la ESL Para disfrutar De esta primera partida Entre Alastor Y Kami Pues si Tenemos muchas muchas ganas De empezar Con estos dos Así que Bueno 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 Ya estamos cargando De Rancer Como decíamos Y Belsic Vestic Precisamente una de las partidas Que acaba de jugar Alastor Aunque estaba jugando Contra protos Y ahí veíamos Esos links Engrasados Que decías tú Que decía Argy Y ahora recordabas tú Grok Como se colaban Por todas partes Que dolor de cabeza Le han dado a Nightain Pero vamos a ver Como se defiende Kami Pues muy bien Aquí tenemos a los dos muchachos Esperamos que estén Bien colocados Los nombres arriba Al revés Ahí estamos Al revés Vale Pues ya debería estar Grok Sí Confirmamos Ahí lo tienes Sí Perfecto El delay Pues aquí estamos En Belsic Vestic Esta segunda jornada De PS11 Y vamos a empezar A presentar a los jugadores Aquí el clan de Kami Todavía no sé Luego le preguntaremos Qué quiere decir SS Así que ya Vamos con el movimiento De cámara Para el Terran rojo Bienvenido a la PS11 Kami Muy bien Y a quién tenemos Arriba a la izquierda Grok Arriba a la izquierda Viene ya Habiendo calentado Durante todo el día En la clasificación De la WCS De color azul Y Su nombre Es Ni más ni menos Que Alastor Alastor Enrique Macías Moreno Un más que habitual De la escena española StarCast De momento Kami Le vemos que tiene La skin En los Uplipods Nada que nos sirva Para el juego Empieza a preparar El muro Ahí a la entrada De su principal Nada sorprendente Alastor Tranquilo de momento Parece que va a ir A una salida Bastante normal Típica De momento Nada de Tempul Ni historias raras Y va con el currito A plantar La hatchery First Pues si Va a ir A su 15 hatchery Lo que es Completamente Normal Por lo cual No vemos nada Extraño por su parte Por parte De Kami Vemos que no ha plantado Gases Eso quiere decir Que ahora Expansión primera Ahí la tenéis Justo al lado Del supply depot Para hacer el cierre En esa zona Ahí vamos a ver Cómo reacciona Alastor Al ver ese Coman primero En esa parte superior Sabe que no va a tener Demasiada resistencia Al principio Kami Y puede Intentar Rasear un poquito Con Lynx O hacer tranquilamente Su juego Al saber que En principio No va a venir Ningún tipo de agresión Temprana Ni a lo mejor Ni siquiera Ningún Reaper Que le pueda Venir a escautearlo Lo que pasa es que va a pasar Un ratito Hasta que Alastor lo vea Estos overlords Son muy lentos Y fíjate Precisamente El overlord De Alastor Va directo a la natural Ni siquiera se planteaba Escautuar esta principal Así que lo que hizo Es la información Va a ser Bastante retrasada Por su parte Me sorprende un poquito Kami Siendo el desconocido Que sale sin ningún Tipo de miedo Es una sorpresa agradable Dice Muy bien Voy a jugar contra un Zerg Me da igual El Zerg que sea El nombre que tenga Dentro de España Le voy a jugar Como yo juego siempre A los Zerg Vamos a salir A jugar a macro Y ahora viene Por aquí Va a haber Natural Va a confirmar Que no ha habido Temple Ni ninguna historia Extraña Así que Bueno Vamos a ver como se Desenvuelve Contra esa posible Agresión de Alastor Cuando llegue Dentro de un rato De momento Empieza a preparar ya El búnker Para bajar el centro De mando Y ya está Escauteando por aquí Kami Toda la base Alastor Tranquilamente Acaba de ver Ese gas De Alastor No ha llegado A ver Cuando se ha puesto La velocidad De los links Alastor Que no ha quitado Los obreros Del gas Así que No va a Macriar demasiado Quizás veamos Algún tipo de Agresión A dos bases De todos modos Está buscando Kami Una posible tercera Mientras Alastor Avanza con los dos Primeros links Hacia la parte De mitad De mapa Kami Ya tiene metido Su búnker Y bajando ese Comando orbital Mientras tanto Metiendo ya la fábrica Y el segundo gas En su main Aparte De ese redactor Por supuesto Para la Para luego Seguramente Sacar algunos Helions Hacer ahí El swap El switch Famosísimo Para empezar a sacar Helions de dos en dos Empezar a presionar Evitar también La expansión de Crypt Alastor Alastor llega ya Con los dos primeros links Llega aquí Ve el búnker Dice Vale Hay cosas en el búnker Algo me está disparando Y llega hasta aquí Consiguió ver los gases Veo que no había gases todavía No llegó a ver No le dio mucho tiempo A ver el número de trabajadores Que había por aquí Así que Bueno Por lo menos ha visto la expansión Tiene también el overlord Bien colocado También este A la principal Preparado Para dentro de Un minutito así Meterlo Para dentro A ver que es lo que hay Y ahí Te viene un mech Si si Cuidado que empieza a plantar La armory Rápidamente Kami Y va a ir a por todas Parece que va a poder sacar Hellbats Y después Lo que quiera Lo bueno Para él en este mapa Es Que al haber varias Varias alturas En la posición Si sabe Si sabe ponerse En la posición correcta Consigue bastante ventaja A la hora de enfrentarse Contra Alastor El problema Que Alastor Se las sabe ya todas Y buscará Buscará los rumbais Y buscará cortarle La movilidad A Kami En la medida De lo posible Y aprovechará Que él al final Tiene unidades más rápidas De las que va a tener En un principio El Terran E intentar Siempre que vea Que avanza Intentar castigar Cualquier avance Que pueda hacer El Terran Hacia la base De Alastor Está perfecto De todas maneras Alastor Spliteando links Por todas partes Para tener visión del mapa En todos sitios Busca tercera De Kami Rápidamente viene a haber Hecha un vistazo por ahí Pero se va a ver Ya estos Helions Que le están golpeando A la tercera Nada que le asuste Desde luego Eso no va a tirar Una Hachery Un solo Helion Y además tiene Las cucarachas preparadas Desde hace un rato Ese nido de cucarachas Que le va a permitir Lidiar con los Helions Sin problema Pero cuidado Que sale la primera Medivac Aquí sale En unos segunditos Y va a poder Cargar Kami ahí Esa carga mortal Estos bichos Con lanzallamas Estos transformers A ver cuánto daño Consigue hacer con ellos Si A ver si Si consigue hacer Algo de daño Porque ya hay Unas cuantas cucarachas En el campo De batalla Exactamente 8 Y están esperando Cualquier tipo de agresión Por parte De Kami Vamos a ver Hacia donde se mueve El Terran Porque van a atacar Por el frente Y hacer el drop Directamente hacia la main Si Si Buena jugada Por parte de Kami Que va a intentar Engañar a Alastor Con 4 Helions En el frente Ahí evitando esa expansión Del creep Veíamos Pero Rápidamente Rapidísima la reacción De Alastor Que lleva las cucarachas Para arriba La reina empieza a golpear De momento no hay aquí Espinas Y la media Y la media Que va a poder Cuidado Cuidado El Roomba Y Cuidado La natural Con los Helions Perfecto Kami ha sido daño Y ojo porque están demasiado agrupados Esos drones Y baja de nuevo Kami Los dos Muchísimos infernales Que terminan Por caer Total de daño Han hecho 7 obreros asesinados Por parte del Terran Y la jugada Que no le ha salido Totalmente rentable A Kami Y que No le ha dejado En demasiada mala posición Alastor Se puede recuperar Tiene su tercera Tiene 44 trabajadores Dos más Que el Terran Está ya metiendo Acaba de terminar Esa guarida Metiendo gases adicionales Y Todavía No ha hecho El daño Que necesitaba Eso sí Kami está todavía Muy seguro En sus dos bases Y ahora sacando O cambiando A Bios Solo ha utilizado El arsenal Para meter Esos Battle Helion Pero cuidado Que hace otro drop En la tercera Lo único Que Kami esperaba Aquí hacer daño El daño que necesita Pero no había Trabajadores suficientes Mineando aquí Se llevó un trabajador Nada más Subiendo la cuenta A 8 Y se tuvo que echar Para atrás Porque obviamente Ahí no iba a rascar Nada más Otra medivac Por parte de Kami Que va directa A la principal Ahora hay aquí Una espora Un pincho La reina Vamos a ver Si se consigue Defender con ello Acaba también Con uno de los Overlords De Alastor Que estaba ya Dándole visión De esa natural Pero la medivac Se ha quedado aquí parada No ha terminado de atacar Ahí sale Mete el boost Va directa A la línea de trabajadores Y ha soltado El segundo Hellbat Muy lejos No llegó a conectar Ese segundo Ayamarada Para acabar con Todos los trabajadores Que necesitaba No ha matado Ni uno Y aún así Se ha llevado Bastante daño Drop en la tercera Ahora sí Cuidado Que están aquí Las reinas El pincho Cae del todo Ya la medivac Cae el último Hellbat 12 trabajadores En total Asesinados Pero siguen Los drops Ah Cayó la medivac Con el Hellbat dentro Uno llegó a tocar el suelo Pero por muy poquito Simplemente tocó Con las puntitas Y se despidió del mundo La única hora Que Cami tiene Más trabajadores Que Que Alastor No Perdón Tenía más suministros De Trabajadores Alastor Efectivamente Con lo cual no ha terminado De hacer daño Te iba a decir Que de todos modos Ahora sí Cami ha perdido 1724 En recursos En esos Drops Total de 14 unidades Que han caído Por parte del Terran 12 trabajadores Que se ha llevado Pero no termina De dar la puntilla Alastor Que sigue asentado Y ahora sacando Un poquito más De Tropa Sí, además está plantando A la cuarta Sabe que se está defendiendo Bien de los drops De Cami Que la tercera La tiene completamente Asentada Dice 4 bases contra 2 ¿Qué más puedo pedir? Va a estar muy 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 a gusto En esa posición Alastor Y desde ahí Le veo complicado A Cami Que tiene que hacer algo Para entrar a la partida Tiene que hacer Un daño Que pille por sorpresa Alastor Y castigarle duro Pero una vez que empieza A plantar esa cuarta A dronear de ahí Va a salir disparado Hacia adelante Un pequeño fallo Cami Es que cuando ha pasado Ese overlock Por encima de su tropa Le ha enseñado Toda la tropa entera No ha separado Los marines Del resto del ejército Ha visto que iba Bastante cargado De marauder También Con lo cual Alastor sabe Lo que se tiene que esperar Y Cami No llega a hacer Ese movimiento Que le dé Un poquito de ventaja Ahora está Arrasando un poquito La cuarta Aunque solo Un único marine Manda algunos De los links Ahí Alastor A eliminarlo Y tiene Buena composición Entre cucarachas Y banelins Ahora mismo El CER En 146 De población 77 de ellos Son de ejército Contra el 139 Que lleva Cami Con 88 Ahora mismo De suministros De ejército Para el segunda Medivac Que viene para el ejército Del Terran Que solo contaba Con una al principio Y no iba a ser demasiado La verdad Una sola No, aún así Me está empezando a preocupar La cantidad de banelins Que tiene Alastor Y Cami Tiene que tener Un control absoluto De su ejército Cuando llegue el engage Porque como le golpea Rápidamente con los banelins Y le pilla pelotonado Como veo Todo su ejército Por aquí Cuidado que tira Scan hacia arriba Cami No se para el ejército Cuidado con todos los banelins Se están golpeando A todo Queda un tanque Que se planta ahora Tardísimo No ha llegado a disparar Quedan poquísimas unidades Apenas una medivac Y media De unidades Ha caído rápidamente La población De Cami Está 20 por debajo Intenta plantar la tercera Pero no hay manera De defenderla Ahora que se le viene encima Todo el ejército Alastor Cae ese tanque rápidamente Cierra No quiere que entre Alastor Se va a defender Detrás del muro Con ese tanque Pero cuidado Que ahí Hay un huequito Y Alastor Tampoco tiene necesidad Se va para atrás Dice Bueno He conseguido lo que quería Te estoy metiendo el miedo En el cuerpo Te estoy castigando Matando muchas unidades Y ahora después Y ahora después de esto Irá por la tercera Seguramente Todo el mundo Está ahora reforzando Alastor Con Swarthost Con unos cuantos Lins ya subiendo A tier 3 Está también sacando La mejora Para esas langostas Mala posición Malísima posición Para Cami En ese engage Porque le ha dejado Completamente La tropa Donde la quería Alastor Apelotonada Un poquito lejos Del tanque de asedio Lo suficiente Como para Volarla con los Bailings Y luego poder Seguir avanzando Con las cucarachas Se han llevado Dos tanques Que es un duro golpe Porque tampoco Es que lleve demasiado Se está apoyado Casi todo En fuerzas De Barracón Ahora mismo Y ojo Porque se acercan Los Swarthost Se acercan Las cucarachas Y unos pocos Bailings Por parte De Alastor Así que empieza El asedio En el eje Entre la natural Y la tercera Del Terran Si además Tiene Alastor El ejército preparado Encima de la tercera Si ve que Cami Se va muy Hacia la derecha A defender Este ataque De los Swarthost Va a golpear Por la izquierda Y es lo que está Haciendo ahora Precisamente El tanque En una zona Esos Banelis Que se tiraron Contra un Bunker Vacío Y un Marauder Poco efectivos Ahí Y quedan Un par Nada más Pero por el otro lado Siguen los Swarthost Tirando esos Locus De cabeza Contra estas unidades Que están aquí Aguantando como pueden Como decías tú El tanque aguanta Le quedan 17 puntitos De vida Pero la tercera Se ve obligada A levantar la Cami No hay manera De salvarla Y el tanque Llegan los Locus Ahora desde el frente Y cada vez Más y más unidades Asediando la base De Cami Está complicadísimo De todas maneras Aguanta población Pero se le pone Muy cuesta arriba Efectivamente Alastor Metiendo unidades Por todos los lados Cami exactamente Que no sabe En qué sitio Debe defender Tira un scan Para ver los Swarthost Hay uno que no lo está viendo Que lo tiene en la parte frontal Mientras tanto Alastor intentando defenderlos Con alguna de esas cucarachas Se va a acabar el scan No No se acaba el tiempo Porque lo ha conseguido Tirar finalmente Ese Swarthost Tiene que cancelar Esos Bailings Y ojo porque Cami Ha dejado un hueco Ahí abierto Todavía que está aprovechando Con algunos de los Swarthost En estos momentos Alastor Para meterlos Desde la parte trasera Le ve el drop Alastor Alastor a Cami Que se cerca Hacia la zona De la main Así que puede preparar Las defensas Aunque todavía Ahí no hay mucho Que rascar Quizás tirar Esa Hive Mientras sigue El asedio de Swarthost Por parte Del Zerg Si Y vamos a ver El drop Cuanto daño Consigue hacer Esta mediva Que se llevó En mitad del ataque Cami A la desesperada Diciendo Tengo que hacer daño Mientras me atacas Así que no tienes Aquí tu ejército Así que es mi oportunidad De todas maneras Los Locust Se llevan otro tanque Por delante Siguen haciendo daño Todas esas unidades Gratuitas Que daño Hacen los Locust Ojo los Bailings En la tercera De Cami No los mueve Cami Están bailando Están bailando Alrededor Pero bueno No golpean Ahora sí Ahora Explosión verde Mocos por todas partes 20 obreros asesinados Por parte de Alastor Casi nada En un momento Le he dado la vuelta Al contenido trabajadores muertos Vamos a ver cuántos tiene Cada uno 49 a 71 Pero es que además También una base más Que tiene Alastor Y la Medivac Que al fin ha caído Estamos atentos Aquí al ataque Y sigue la tercera De Cami Bajo asedio Muchísimo Muchísimo Ataque Y mucho movimiento Por parte de Alastor Que a Cami Le va a costar Mantener la concentración Tanto rato Esto cuesta mucho Doble drop Por parte de Cami Cerca de la cuarta Y Alastor se vuelve Con la tropa Para hacer Una defensa Completamente Efectiva No ha terminado De descargar Todas las unidades Cami se le han quedado Ahí Y los anjos Siguen en la parte central Disparando más y más Langostas hacia adelante Y Gigi Victoria Para Alastor Y vio que no conseguía hacer Gran daño Gran daño al principio Y eso es lo que ha aprovechado También Alastor Ha empezado a meterse Por muchos lados Es la desventaja Que tiene Y la ventaja Que es para el Cera En ese sentido Este mapa Y es que tienes Muchas vías de entrada Hacia varios lados La tercera no la ha dejado Minarla continuamente Alastor estaba Más bases Cami estaba demasiado Asediado por todos los lados Y le venía una marea de links Con lo cual Tampoco es que pudiera hacer mucho Ha dado el Gigi Ha aguantado bastante bien Y ha intentado hacer El mayor daño posible Pero ha visto Que no ha sido Todo lo efectivo Que necesitaba Pues si No ha sido suficiente Porque bueno Lo intentó Lo intentó una y otra vez Mató unos cuantos trabajadores Pero lo que dices tú Ni de coña Ha sido suficiente Así que 1-0 Que se pone de momento Alastor por delante Recordamos que esto es un BO3 Y ahora el que escoge en mapa Es Cami Así que Vamos a preguntarle a Cami Por ahí Le decimos Escoge Y ve montando De momento Os damos 30 segunditos Para montar todo esto Y volvemos ahora ¡Gracias! 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 Algo pasaba Vale Ahí está Ahí está Perdón chicos Estamos sin sonido Después del parón Ya decía yo Que algo tenía que estar pasando Algo tenía que estar pasando Pues Porque lo que dices tú Si no pasa algo Grog Si no pasa algo El primer día de casteo Que siempre el que estás Un poquito nervioso y tal Pues Es que entonces No estás casteando Así que Vamos a darle las gracias A Sabas que está ahí Vamos A la que salta Impresionante Impresionante Sabas también Que siempre está retuiteando Y avisando de todo Muchas gracias chicos Bueno pues Lo que decíamos Este mapa Bastante nuevo Muy nuevo Con una segunda aquí cerquita Se puede tomar rápido Pero la tercera Tiene aquí esta rampa Tiene esta parte de atrás Con un espacio aéreo Muy muy abierto También esta otra rampa Que lleva directo a la natural Y si coges la otra tercera También tiene una rampa gigante Y también tiene hueco por detrás Y en la parte de Kami Igual Así que La tercera complicada En este mapa De todas maneras Es un mapa medianamente grande Así que bueno Tienen un tiempo de calma Por eso Kami Ha optado por sacar directamente El centro de mando aquí debajo En vez de hacerlo en la rampa Como hizo en la partida anterior Y por detrás Mientras tanto Está haciendo ya la factory Con el reactor Para hacer el switch Ahí Y poder empezar a sacar Helions rápidamente Alastor por su parte De momento dos bases Completamente tranquilo Hasta que no llegue con estos overlords Parece que Quiere asegurarse De lo que hace Kami Y además lleva este link Por delante Para completar el scout Ítivamente ahí Se iba Alastor Para comprobar Con ese link La existencia del bunker La existencia de la expansión Ha visto Cuatro marines Más que en la partida anterior Así que puede Más o menos Intuir Que va a intentar hacer Kami un avión Que es un poquito Lo que comentaba antes Que para este mapa A lo mejor Que tiene un tamaño ya Considerable Terran necesita darle También un poquito De movilidad Ya fuera de lo que son Los drops habituales Tres reinas Por parte De Alastor Ahí justo en la línea De creep Para empezar a repartir Un poquito de creep Necesita conectar Cuanto antes Sus bases Y Por ahora Todo más o menos Estándar Para el Terran Nada excesivamente raro Se vuelve a dar la vuelta Con el Overlord Y se ha dado la vuelta Se iba a ir hacia afuera Alastor Y en cuanto ha visto Este Teclab Ha dicho Espera, espera un momento ¿Qué es ese Teclab? ¿Qué es el edificio que hay al lado? ¿Qué es ese Starport? ¿Qué pasa ahí? Y rápidamente Estuvo ahí Atento Y ahora Sale un avansi Para Kami Y lo único Alastor Ya le decimos Ha visto ese Teclab Al lado del Starport Lo que no llego a ver Es el Switch Completo hecho Así que vamos a ver Si plantas porras o no Si se lo espera De momento Prepara Doble Urtion Chamber Y el Roach Warren Hay a la entrada Para evitar que se le cuelen Helions hasta la cocina Pero de momento Ninguna espora Y parece que va a aguantar Con las reinas Tiene cuatro reinas Más la de la principal Un total de cinco Suficientes para defenderse Ya veremos Los Helions llegan No pueden entrar No puedes pasar Como me gusta decir Como recordamos hoy Andal Es que estaban echando El Señor de los Anillos En la tele Y rápidamente Vienen a la mente Tercera Para Tercera base Digo para Kami Centro de mando Que empieza a preparar En su base Y Alastor de momento Ni se lo plantea No Por ahora Acaba de coger Ahora mismo Esa tercera De todos modos Había subido Subido a leer Con lo cual Aunque vengan Las Bansies Que en este caso Es solo una Por parte de Kami Pues se puede defender Haciendo un overseer Lo que pasa Que todavía no tiene Uno hecho Y se sigue acercando Por ahora el Terran Con esos Helions Hacia la zona de tercera Vela Banshee Ahí perfectamente El amigo Alastor Y más reinas Y muchas reinas Madre mía Muchísimas reinas De todas maneras No tiene la invisibilidad Investigada Kami Ha hecho solo una Banshee Solo una Parece para Intentar llevar Algún tipo de engaño Alastor Para ver si se pasa Con la defensa Contra esa Banshee Pero parece que No pica el anzuelo Ni una sola espora Que planta Alastor Vio que no se ponía En invisibilidad Esa Banshee Esa Atropos Como se llama en español Así que de momento Ahora ya si Planta su tercera La tiene defendida Con todas estas reinas Kami Otra vez No consiguió hacer daño Con todos los Helions Y la Banshee Y de momento Está usando este Tercer centro de bando Parece que lo va a usar Para Macrear Ya veremos Cuando lo levanta 20 por detrás En población Casi 30 20 y pico Y Kami A pesar de que tiene El control del centro Del mapa Tampoco le sirve de mucho No Está dando vueltas Con esos Helions Intentando denegar Crip Cogiendo visión Buscando expansiones Por parte de Alastor Pero Alastor Está preparando Una marabunta De cucarachas Impresionante Y 21 ahora mismo En el campo Más otras 7 Que van a venir Y ojo Porque casi pilla En el choke A esos A esos Helions Y se va a ir Hacia adelante Con esa Red Naidus Un montón de cucarachas Perfecta La zona de tercera Sí Y además Va a llegar volando El centro de mando Aquí Y no le va a dar tiempo Porque va a tener visión Con el centro de mando Del Naidus Pero no le va a dar tiempo A llegar a cancelarlo Lo que sí hace es darse media vuelta Rápidamente Dice Cuidado 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 Que ahí no me puedo meter Y empiezan a salir Las cucarachas De ahí De ese agujero Del suelo Y Cami Buscando overlords Por el borde del mapa Con un vikingo De poco le va a servir De momento se planta un tanque Tiene un par de tanques Bastante bien plantados Va a atrasar un poquito A Lastor Que no se va a querer meter Con todo Ahí Hacia adelante Ojo Es a Bansi Que estaba por ahí Intentando retrasar un poquito A esas cucarachas Las cucarachas Dando la vuelta Buscando una zona de ataque Un poquito Mejor Para ir a hacer la pinza A A Cami A Lastor Preparando ya el ataque Y ojito Ojito Hace un rumba Y de tres gélons Por aquí Cami Consiguió colarlos Pero no son suficientes Tienen por aquí todavía Las reinas De la natural Y de la principal Y aprovecha Aprovecha No están levantados Los suplipots Los levanta ahora Justo antes de que pasen Las cucarachas Acaba con uno de los tanques El segundo cae arriba Pero queda detrás Un tercero Y el búnker Sale rápidamente A repararlo Cami Muchísimo trabajador ahí Pero cuidado Que ya ha roto el muro Puede empezar a entrar De todas maneras Los tanques Están haciendo mucho daño Y arriba Este grupo de marines Solo están disparando Tres marines de esos Cuidado Que quedan muchos detrás Sin disparar Ahora ya los baja Cami Aguanta el búnker Aguanta el muro Buena defensa otra vez De Cami Cami que se defiende Como buenamente puede Y eso que ha perdido Los tanques Otro tanque Se pone en la parte superior Por parte del Terran Empieza a disparar A las cucarachas Que tiene abajo Sale con la vía Y Cami Forzando Alastor Hacia atrás Eso sí Alastor no pierde producción En ningún momento En sus tres bases Y la Banshee Que sigue viva Por muy poquito Un deshacerse De esa Oruganigodos No ha conseguido Seis de vida Pero sigue teniendo Un buen tanque De la serie Ahí puesto Cami Que tiene que disuadir Un poquito Alastor De echarse hacia delante Y ojo Porque es la primera vez En la partida Me da la sensación De que Cami Se pone por delante En supli 67 suministros De ejército Para el Terran 60 para el CER Y se prepara Un drop Por parte del Terran Que es precisamente Lo que tiene que hacer Ahora Empezar a distraer La atención de Alastor Hacerle que recule Que se eche para atrás Y Cami Así pueda Rehacerse un poquito Pero Alastor Dice que va Me voy a por esa Tercera Que se ha quedado ahí Si y además La trajo aquí Cami Viendo que no la podía Pelantar en otro sitio Pero es que además Con las cucarachas Según venían Hacia esta tercera Ha visto la medivac Que tiene ya Cami Preparada para Dropear en la tercera Y vamos a ver Si se defiende ahí Alastor De momento tiene Cuatro cucarachas Cinco cucas Una reina Otra cuca que sale Pero va Insiste Ahí hacia la tercera De Cami Hay mucha cucaracha Y el tanque Que el tanque Llega a otro por detrás Incluso sin estar en moda Se le hacen bastante daño Y rechaza el drop Perfectamente Alastor No consigue hacer daño Cami De todas maneras Ha defendido la tercera No ha caído Y siguen cayendo Muchas cucarachas Por parte de los dos Vamos a ver Cuatro mil De recursos perdidos Para Cami Contra seis mil setecientos De Alastor Que se dice rápido En minuto quince de partida Muy agresivo Alastor ha salido Muy agresivo Con el Sabruganidus El problema que ha tenido Ha sido la colocación adecuada Por parte de Cami De esos tres tanques De asedio Aunque uno de ellos Ha caído muy rápido Si tenía otro Bastante bien colocado El búnker ha aguantado muchísimo Ha tenido Eso si que sacar A todos los trabajadores De la línea de mineral Para empezar a recuperar Ese búnker Pero el problema Para Alastor Es no haber cancelado Esa tercera Ahora mismo Está plantando él Su propia cuarta Y lo que va a intentar Es si con la Anidus No cuela Pues hago un drop Si si va a intentarlo De todas maneras Tira aquí un scan Y tira un scan Para limpiar la zona Estos son los pequeños De los pistas Igual los nervios Del momento Se ha dejado el tumor Si y se ha dejado un tumor Y a pesar de que tenía Visión de él Igual ha hecho ahí Uno A con los marines Pero si le ha pasado Pues eso le va a retrasar Bastante la cuarta Ese pequeño despiste Y le va a costar Y ojo Se cruzan ambos drops Si Se cruzan por ahí Y dicen Hola que hace Dropea o que hace Pasan cuatro overlords Hasta los topes Contra dos medivacs Casi casi llenas Más medio llenas Que medio vacías Y bueno bueno Vamos a ver el aviso Que se han dado los dos Cami prepara por aquí Unos cuantos marines Está en supply block ahora Hasta que se termine De construir esos tres Supply depots Y Alastor Prepara por aquí La pinza El doble ataque Pero tiene mucho ejército En la tercera Cami se defiende Sin problemas A ver el drop Empiezan a llegar Los overlords Tiempo estimado De llegada Ya mismo en tu cara Y caen las cucas En la línea de mineral Creo que empiezan A hacer aquí el horror Haciendo un auténtico horror Ahí ahora mismo Alastor En esa línea de mineral Se ha tenido que quitar Ahí Todos Y cada uno de los trabajadores Cami llega con los refuertos Acaba de bloquearse A sí mismo Con ese tanque de asedio La subida de sus unidades Y ojo Porque uno de los gases Está a puntito de caer Está toda la base De Cami Ahora mismo llena De biomateria El drop que ha hecho Cami Que no ha servido Absolutamente para nada En la cuarta de Alastor Porque estaba bien preparado Con unas cuantas cucarachas Y ahora el terror Se tiene que tirar Hacia adelante Con todo lo que le queda Mientras Alastor Sigue en la base de Cami Ahora rompiendo Esa bahía de genería Sí No acabó ahí ese upgrade Y vamos a ver Si se consigue Llevar ese overlord cargado Precisamente el overlord Que estaba más tocado Se acaba de tirar Cami Se tira para adelante Con todos los tanques Aquí en modo asedio Y delante La tercera de Alastor La cuarta todavía No está llena de trabajadores Así que Este es el objetivo Aquí es donde Tiene que incarar el diente Cami A ver los tanques Cuatro tanques En modo asedio Se empiezan a plantar Poca Medivac arriba curando Y todos los trabajadores Por abajo de Alastor Golpeando como puede Le saca 50 de población Ojito ahora mismo Cami Alastor Va a tirar esta tercera Y además está intentando Otro drop en la cuarta Ahí no hay suficiente unidad Pero adiós A la hatchery de la tercera Buen golpe por parte de Cami Que se le puede acartir Ojo que está sobreestimeando Cami Cami está sobreestimeando Y ha dejado sus unidades Bastante tocadas Y ahora mismo está con sus marines Al 2-2 Todavía no está estudiando Ese 3-3 La colocación de los tanques Es óptima para él Ahora empieza a manejar Hacia adelante Los dos tanques Que estaban en la parte trasera Y el de Alastor Impacta contra los marines Se llevan unos cuatro marines Y ahora Alastor Y intenta rodear los tanques De asedio Tiene que levantarlos Tiene que levantarlos Finalmente todos No levanta ni uno No ha salvado ni una unidad Cami Antes de irse de allí Aún así Golpeó muy 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 duro Y fíjate que marinada Tiene por aquí Ya preparada para el siguiente ataque Un par de tanques Pero le siguen faltando Medivacs Como decías tú Estás sobreestimeando Un poquito Y cuidado Otro drop Con las cucas Que salvó antes Alastor Son solo cuatro Pero van a molestar muchísimo Van a hacer que Cami Tenga que dar un paso para atrás Y no quiere perder más trabajadores Hay aquí un par de marines Estos tres que están mirando No terminan de ayudar Son como los viejos en las obras Detrás de la valla Pero no hacen nada Y quedan tres cucarachas golpeando Y Cami que dice Dice bueno Eso que se defienda ya Con lo que queda Yo voy para adelante Se va para adelante Cami Lleva junto a su ejército Apenas una sola medivac Que va a mitad de energía Si hay un momento En el que Cami puede ganar esta partida Es justo ahora Cuando se pueda tirar Con esa bola de bio Cerca de cuarta Cerca de expansión natural Más cucarachas Por parte de Alastor Que es el rey de la cucaracha Y ahora ve lo que se le viene encima Y se echa un poquito para atrás Vamos a ver el trabajo Que hace Cami Con esos tanques de asedio Porque antes Le han servido de mucho Para tirar la tercera Y vaya pinza Que le acaba de hacer Alastor Por todas partes Llega Alastor Se acabó El primer tanque Que tenía Cami Pantado más atrás Se cae el que estaba más adelantado También perfecto Alastor en esa pinza De todas maneras Queda mucho marine Aquí algún marauder Cuidado con el steampack Llegan más medivacs por detrás De todas maneras Al haber perdido tanto tanque Se debilita muchísimo Este ataque de Cami Cuidado que queda uno Por detrás despistado Está separado del ejército Lo va a poder acabar rápidamente Alastor Se da cuenta Y va directo a por ello Sabe que es lo que cuesta más mineral Pero cuidado La cuarta Ahora tercera de Alastor Que cae definitivamente Está golpeando Cami Muy duro con sus ataques Y ojo porque Cami sigue hacia adelante Vuelve a estimear Intenta echar un poquito hacia atrás A esas cucarachas Alastor las tiene que quitar de ahí Los trabajadores estaban completamente solos Cami buscando una posición Lo suficientemente adecuada Vuelve a tirar de steampack Por si acaso se había quedado corto Y ahora si llegan los Bailings Pero ya monta todo Cami Y se larga de ahí Ahora si que está Cami en buena posición Para seguir trabajando y castigando Al Zerg Que ahora mismo cuenta apenas con dos bases Una de ellas a punto de quedarse sin mineral La otra con un capó de minerales peladísimo Y encima está gastando muchos recursos En hacer esos Bailings Que si están llegando a impactar Pero no haciendo todo el daño Que sería adecuado Cami sacando siete marines adicionales Y ocho Marauders De sus barracones Yo le echo en falta algún barracón más Porque tampoco es que vaya muy sobrado Y todavía tiene mineral y gas suficiente Y ha castigado demasiado a Alastor económicamente Con lo cual es el momento en el que tiene ventaja Sigo insistiendo en que se pasa quizás demasiado con el steampack Bueno, igual tiene que ir puliéndolo Si hace poco se ha cambiado el juego Veíamos como la cuarta de Cami venía volando aquí Y el tumor, aquel tumor que se quedó hace media hora En esa tercera le impedía plantarla Y dice, bueno, pues me voy directamente a tomar por saco Me voy a otro sitio del mapa a plantar la cuarta Eso le retrasa un poquito De todas maneras, no problem Porque Alastor está haciendo long distance mining O lo que viene a ser Irse hasta el pozo para sacar el agua El pozo, sí, sí, pero el del pueblo al lado No el de tu pueblo Así que eso en el income de Alastor se va a notar bastante Cuidado que se va a parar Buena posición para Cami Alastor se tiene que ir hacia la parte trasera Y ahora mismo el Terran lo tiene todo a su favor 198 de supply para él De los cuales 159 son ejércitos Se tira, tira de steampack Alastor intenta entrar por más de un sitio a la vez Pero está en la parte trasera, ha sucedido muy buen trabajo Sí, además esos tres overlords que cargaba Alastor Los cargaba con unidades Pero no podía ahí terminar de dropearlos Estuvo rápidamente ahí atento Cami Así que, oye, perfecto 1-1 pone en la serie Tapó para Cami Y ahora le toca aquí a Alastor escoger el mapa Efectivamente, ahora es Alastor el que va a escoger el mapa Son las 11 Y 11, o sea y media, perdón Y yo creo que vamos a dar un descansito 30 segunditos A toda la gente Para que beba agua Nosotros también, por supuesto Y enseguida estamos vosotros con la partida decisiva Entre Alastor y Cami en esta EPS 11 ¡Gracias! 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 Bueno, pues mientras vuelve a Alastor Que imaginamos que ha ido al baño o algo así Vamos a aprovechar Bueno, cuéntame, Sete Dime, dime, ¿qué pasa? ¿Qué es Starcraft para torpes? ¡Ah! ¿Qué es Starcraft para torpes? ¡Qué buena pregunta! ¡Groc! ¡Cómo me gusta que me hagas esa pregunta! Por supuesto, claro Pues verás Es mi canal de YouTube Tengo un canal de YouTube Donde subo partidas de gente de todo tipo Desde bronces hasta grandmasters Para intentar ayudar un poquito a la gente A que aprenda a jugar y tal Comentando fallos y estrategias y cosas De todo un poco De todo un poco Muy rico todo Muy rico Muy rico Con mucho cariño, de hecho Como saben mejor las cosas Y ya que estamos, cuéntame ¿Qué es un TTV? Pues un TTV es donde Todo el mundo en su canal de YouTube Un TTVProds Podrá encontrar noticias Relacionadas con todos los eSports Que actualmente están Ahí delante Para verlos nosotros Tenemos noticias de Starcraft Tenemos noticias de League of Legends Tenemos noticias De Dota De Counter Strike De Call of Duty Absolutamente de todo En nuestro canal de YouTube Un TTVProds Ahí puede estar toda la gente Informada de todo lo que pasa Además, incluso De esta EPS Por supuesto Por supuestísimo Uno de los Pocos torneos Grandes Que quedan en España De Starcraft Hay que potenciarlo Hay que darle apoyo Hay que darle cariño Hay que darle cariño Hay que cuidarlo Torneo sexy Como dice Nuestro amigo Ay Por Dios Que me ha venido No hombre Por favor Que es que me ha venido El El lag mental Como dice Argy Torneo sexy Torneo sexy Torneo sexy Donde los haya Vale Pues dice Star Station Pide al Astor Así que bueno Ha sido Un momento Patrocinado Patrocinado Aquí por Por nosotros Dos Básicamente Por nosotros mismos Si Recordad también Que los sponsors De verdad De esta EPS Que son los que tienen pasta Son Intel y HP Que son los que apoyan A los eSports En España La verdad es que se agradece Esos 25.000 euretes Del ala Que se dice pronto Pero tal y como está La situación En España Es difícil que compañías Apuesten fuerte Así que Chicos Si queréis también Ponéis Hashtag EPS X palito Intel HP Y les dais las gracias Y así Saben que les gusta Lo que hacemos aquí Queréis más EPS Y que queréis disfrutar De ello Así que Esa es la forma De que De que les enteren Y también por supuesto Si queréis Comentárselo a vuestra Familia A vuestros amigos Y a vuestras mascotas Que se apunten a ver la EPS Todos los domingos La de Starcraft Verdad Y nos vamos a ir alternando Con Arji y Takashi Que son la otra pareja De casters Que hacen un trabajo De 10 también Por supuesto Ahí están siempre Además al pie del cañón Sobre todo Arji Que yo no sé Cuando come Cuando duerme este hombre Yo creo que Se alimenta De unidades muertas De Starcraft Que ve a través de sus ojos Alimenta su alma Directamente De drops Y de jugadas de micro Y con eso Ya tira para adelante Es una especie De ente Ente que vive Del Starcraft Nada más Estamos creando Si suena raro Suena raro Estamos creando Al Astor Que ya tiene Prácticamente El Colacao y la cama ¿Sabes? Ha creado Primero Estaba esperando A ver quién decidía La partida Luego se ha dado cuenta Que tenía que decidir En qué mapa Teníamos que jugar Y cuando Finalmente Ha elegido mapa Me ha invitado Y ha lanzado la partida Así A lo random Así de gratis Bueno Está con ganas de acabar El pobre La verdad es que Felicitarle también Porque se ha pegado Y una currada Y ha ganado El Challenger De la VCS europeo Para entrar ahí En esa segunda división Digamos De Europa Que es que se dice rápido Pero Ya no están solos Lucifrón Y Vortex Está también por ahí Alastor Dando caña Efectivamente Ahora tenemos Ese tercer Español Con nosotros En esa WCS Y dando Espectáculo Además Como nos gusta Porque Alastor Ha jugado Tremendamente bien Hemos podido estar aquí Mientras preparábamos El stream Disfrutando De esa Última partida Y La verdad es que Nos ha emocionado Muchísimo Verle A tope Contra Contra Knighten Y dejándole Ese 2-0 Que prácticamente Le ha pasado la mano Por la cara Como si estuviese jugando Un torneillo de barrio ¿Verdad? Pero no, no Bueno, a ver Falta Me parece nada más Cami Vamos a Que decirle Que se meta aquí Por ahí A ver si también Ha aprovechado Para ir al baño Después de esta partida La verdad es que Se la ha currado Cami Estábamos comentando En el tiempo de anuncios Que a pesar de haber tenido Algún pequeño fallito Por aquí, por allá Cami Como lo que decíamos Pasarse un poco Con el Steam Sin suficientes medivacs Quitar ese Crypto Humor Y algún Detallito de micro Aún así Estuvo bastante bien Defendiendo Las acometidas De Alastor Así que Ese 1-1 Merecido Para él Y ahora Vamos a ver Quien gana Esto es al mejor De 3 Vamos a ver Quien se pone Por delante En el grupo Para pasar El partido De winners Pues si Vámonos Al último Y decisivo Mapa Es el Star Station Será Quien vea A estos Dos Grandes Jugadores Vamos a ver Sete Ponme ahí Esa pantalla Sexy Cámbiame los nombres De lado Y ya está Chapo Pues ahora ya Si que si Tenemos sonido Tenemos de todo No os vayáis No nos despistamos Y ahora empezamos Ya que si Que si Con fuerzas Estamos en Star Station Versión ESL Han salido Cruzados Es una de las Particularidades De los mapas Que a veces Salen cruzados A veces no Pues esta versión La de la SL Me parece que si Que salen forzados Por eso muchas veces Lo preguntan En los torneos ¿Verdad? Preguntan Cuando empieza la partida ¿Es cross position o no? Pues si Esta si lo es Lo saben los dos No lo preguntan Se lo imaginan Y vamos a empezar A presentar ¿A quién tenemos Aquí abajo A la derecha A Brock? Pues abajo A la derecha Saliendo como El Zerg De color rojo Que viene de jugar El clasificatorio De la WCS Y ganó Esta primera partida La primera partida De esta ronda De esta EPS 11 Él es ni más Ni menos Que Alastor Ahí está El caballero El Zerg Triunfal por Europa Y enfrente Tenemos al jugador Novato Pero no por ello Menos peligroso Al señor Del equipo Ese Ya le preguntaremos En privado ¿Qué quiere decirlo de ese? Todavía no lo tenemos Tan fichado Señor Kamip Este Terran rojo Arriba a la izquierda Bueno Kamip que nos ha dado Una muy buena Segunda partida Al final Ha salido Eh Ha sabido Deshacerse De Alastor Aprovechar los fallos De Alastor Posicionar bien Los tanques de asedio Si quitamos Esos pequeños fallos Que ha tenido Durante la partida Luego ha Ha hecho Eh O ha intentado Por lo menos Hacer lo que debería De hacer todo Terran Contra Contra un Cer Siempre intentar De negarle La mayor cantidad De expansiones posibles Con multidrop Intentar tenerle El ejército separado Y luego avanzar Eh Hacer varios ataques A la vez Hay alguno Que se ha quedado Así un poquito Más cojo Pero ha tenido Muy buena Muy buen Segundo mapa Kamip Por eso Precisamente por eso Eleva ese Ese Uno a uno Al marcador Si Y lo que dices tú Está intentando En las dos partidas Que lo hemos visto ya Los drops Sabe que lo tiene que hacer Sabe como tiene que hacer Que jugar a un Cer Lo único que los drops Se le están quedando Un poquito cojos No termina de colarlos Para que hagan daño Del todo Recordemos que el Hellbat Es una unidad Que se maneja muy mal Por el suelo Hay que Hay que tener un micro Bastante alto A la hora de hacer el drop Para cogerlo Y soltarlo justo Encima de los trabajadores Que no tengan que andar Corriendo detrás de ellos Porque si no Pierden muchísimo tiempo De ataque Pero bueno Es una cosa Tengo ya curiosidad Por Kami Ver cuánto tiempo Lleva jugando Después de De su tránsito De su transición Desde CS Goon Me ha parecido Que has dicho ¿No? ¿Qué era? Sí No CS Source Bueno Igual no le he dado el Goon Y dijo Bueno pues me paso a StarCraft Tengo curiosidad Por ver cuánto tiempo Lleva jugando Porque la verdad Es que lo hace bastante bien Y de momento Vamos a ver Este primer Reaper Falta todavía la mitad La barra de la reina Pero lo que si salen Son esos dos links De todas maneras El Reaper Con un poquito de micro Puede hacer bastante daño Y luego curarse tranquilamente Lamerse las heridas Y volver tan tranquilo Con este compañero Que ya llega por aquí Por mitad del mapa Para seguir insistiendo Haciendo daño De momento No ha matado nada Pero vamos a ver Que consigue Rascar aquí Con este primer Ataque pequeñito Efectivamente Por ahora puede estar tranquilo Hasta tiene todavía Un minuto aproximadamente Para pulular tranquilamente Por la base del CER Hasta que termine La Speed Como prontísimo Llegaría en ese minuto Sisi pico Con lo cual puede Puede seguir Jarraseando Un pelín Eso si no perderlos Ahora mismo le sirven Muy bien de Scout Para denegar El avance del CRIP Y ese Ha hecho una salida Completamente Estándar La doble Reaper Ha estado transicionando Hacia Bio Con lo cual todo Normal Estándar Por lo menos Eso ya lo podemos Tener en cuenta En Kami Que sabe perfectamente Cómo jugar en ciertos mapas Y aquí en este mapa Quizás esta salida De doble Reaper Y luego a Bio Es la más adecuada Para Terran Le mantiene al CER Un poquito atrás Y le obliga A tener la Speed Cuando antes Si no quiere empezar A tener que poner Algún que otro Rector de espinas Por ahí Para intentar defenderse Que es lo que ha hecho Por ejemplo Al Astor Meter ese Rector de espinas Por si llegaba En algún momento Los dos primeros Helios Que por ahora Están parados En la expansión natural Del Terran Y Al Astor Viéndolo todo Y lo ha estado viendo Tranquilamente Este Overlord De hecho Se ha tomado Tres birras En el bar En el bar que hay dentro De este centro de mando Luego salió Y dijo Bueno voy a hacer Mi trabajo Que es escautear Y si Ya ha visto Los Helios Los primeros Helios Como decías tú Ahí está la espina Preparada Las dos primeras reinas Esparciendo ya el creep Y lo que me gusta De Kami Lo que dices tú Es esa versatilidad Que está demostrando De jugar Como hay que jugar En cada mapa Como mejor Puede salirle Si salió antes A centro de mando Primero En los otros dos mapas En esta salió Con los Reaper Rápidamente Para aprovechar Estos desniveles Que hay por todas partes Y Alastor Está empezando A llevarse por ahí Un grupo de Lynx Dando el rodeo Más grande posible De la historia Están tirando el tour De SL Station Para intentar Colocarle un Roomba Y quizá a Kami Vamos a ver Si consigue hacerlo De momento va a llegar Hasta Selnaga Y aquí va a esperar Va a castigar Que hayan salido Las unidades de De Kami De ese De su base Aunque está Tardando mucho Se ha quedado Directamente apoyado En torre Selnaga ¿Por qué? Porque está Distraído Viendo como Kami Intenta denegar Esa tercera Tiene que sacar Un poquito Los Lynx Hacia adelante Asustar un poquito Al Terran El Terran Que sigue ahí Finalmente Ahora ya Alastor Ya no va a poder entrar En la natural A menos que Kami Se lo permita Está muy bien Repartidos Los órganos Por parte de Alastor Tiene visión De más o menos Casi todas las zonas De entrada y salida Del Terran Y ojo Y ahora que ve Salir unos cuantos Helios más Va a intentar meterse Alastor Están los Subli Depos bajados Pero se encuentra Ahí un búnker Adiós Y un búnker Y además Más unidades Fuera del búnker Suficiente daño Como para rechazar Rápidamente Todos esos Lynx Dice bueno Estás a dos bases Mi tercera Ya la has visto Pero no tienes manera De negármela Así que sigo con ella Tranquilamente Parece que van a macrar Un poquito más los dos Y Grok Ya tenemos en camino Espiral para Alastor La planta aquí detrás De la línea mineral De su principal Empieza a acumular gas Ya sabemos que esto No es que sea mala macro Sino que es Tan buena macro Que sabe cuando va a salir Esa espiral Y tiene el timing Ya pillado Alastor Perfectamente Aquí necesita ahora mismo Deshacerse del control Que tiene el mapa Ahora mismo Cami Y solo tiene dos opciones Ir directo a Cucarachas Que no es lo más rentable Si le va a ir directamente A bio El Terran Y Hacer demasiados Lynx Con lo cual Va a perder Bastantes recursos ahí O empezar a pensar En el tema de las mutas Que es lo que está haciendo Y ojo Porque ahí se tira Con unos cuantos Lynx Y unos cuantos Bailies No hay velocidad No hay velocidad todavía En los Bailies Con lo cual Tardan bastante en llegar Y mientras Cami Se mantenga fuera de Crip Va a tener las cosas Más a su favor Por eso necesita También Alastor Tener esas mutas Cuanto antes Darle un poquito De control de mapa Un poquito de presión Y quitarse el ahogo Que es tener esas unidades Ahí justo En la boca de tu salida Si además Podría forzar Unas torretas Aquí en estas líneas De mineral Que son Más y más mineral Desperdiciado En caso de que lo haga Cami Cami por su parte Está preparando Una mezcla de Tanques y bio Muy clásico Un estilo muy clásico Muy de Wins of Liberty Sin minas En verdad No hemos visto Ni una sola mina Todavía a Cami Parece que está jugando En Wins of Liberty Totalmente Sin embargo Alastor Pues también muy clásico Link Banneling Y esos mutas Que empiezan a salir 8 Y ahí llegan Estas mejoras El 1 de caparazón Para todas estas unidades De tierra La velocidad De los Bannelings Vamos a ver si Ni de coña Llega a tiempo Antes de que Cami Se eche para adelante Están aquí los dos Pegándose Se echa para adelante Se queda atrás Ahora los mutas Ya tienen ahí Mucho marine Que le van a complicar El ataque Va para adelante Con todo el tanque Desplantado Pasa bien de él Alastor Sabe que no tiene que golpear A eso Tiene que ir a por los marines Cuidado los mutas Ahora ya sí Hay muy poco marine Queda muy poquito Va a poder limpiar Toda la zona El tanque terminó Con él Más marines Que se separaron Por arriba Las reinas Acaban con ello Y bueno Pues esto supone 30 de población De diferencia Ahora mismo Para Alastor Que se pone por delante Y recursos perdidos Muy igualados Pero está Alastor A tres bases Y Kami a dos Todavía Efectivamente Es el problema Para Kami Y quizás Debería de seguir Intentando mantener Alastor Metido Metido atrás Porque ahora mismo La posición de Kami No es precisamente La mejor Teniendo esa Base de desventaja Se echa Ahora mismo Hacia atrás Necesita también Las mejoras Acaba de empezar Con ese más uno Mientras Vienen más dos De cuerpo a cuerpo Por parte de Alastor Que estaba en 1-0 Ahí también ha venido Parte de ese Desengage En que los dos Han perdido bastante Eso sí Pero Alastor Se ha quitado la presión De encima Ya sabe que Kami No anda por esos lares Que ha tenido que recular Que ha tenido que irse Y entonces Es su momento Para empezar A macrear A meterse Una posible cuarta En cualquier instante Y a sacar Más y más unidades Darle más Vidita A ese A ese Link Bailing Ahora mismo Otros Seis Bailings En producción Cuando el 2-2 Está en camino Y el más uno Para las mutas También Si pilla Con diferencia De mejoras Alastor A Kami Aparte de La diferencia Obvia de Supply Que hay ahora mismo Va a haber un problema Cuidado Perdona Grock Que te corto Pero es que estaba Viendo este drop Desde hace un rato Llegar Y ha conseguido Matar unos cuantos Trabajadores Pero las mutas Son como un perro No dejan perder A su presa Insisten Y adiós A la media Cargada Y fueron solo Tres trabajadores Los que ha matado Kami Como decíamos Antes de la partida Sabe que tiene que hacer drops Pero le falta un puntito Para hacer daño Con ellos La intención es buena Y la ejecución Y la ejecución Le falta un plis Un pliki Ahí Nada más Pues sí Me están comentando por Twitter Que se está petado El chat de Twitch Pues sí Lleva petado Prácticamente toda la transmisión Sí, está muy mal Cuidado Lo paneli Se están dando vueltas Como puede Por todas partes Ahora ya sí Hay alguna mina Ya ha sacado Las primeras minas Kami Aquí las vemos Posiciones defensivas En esta tercera Pero Alastor No le va a dar un respiro Planta cuarta Sabe que está Kami Muy, muy, muy atrás Sabe que la tercera Esta tercera Kami está muy Al aire libre Es complicada defender Y cuidado Lo panelis por detrás Se tira la nata Ahí un tanque de asedio Pero no va a ser suficiente Están las minas No estaban plantadas Ahora sí consigue plantarlas Ahí se lleva unos cuantos nips Para que impacten las minas Las minas ya están descargadas Y ahora mismo es el momento Para Alastor Retirarse hacia adelante Están los marines Muy apelotonados Pero no llegan los 20 A impactar todavía Sigue tirándose Hacia atrás el Terran Los bailins intentan impactar Pero ha quedado Todavía mucho marine vivo Y Alastor se tiene que ir de ahí Ha perdido muchas mutas Ha perdido mucho gas En ese intercambio Alastor Kami como se ha movido Hacia atrás Evitando El impacto De los bailins 7.400 De recursos Perdidos para Alastor Contra 5.300 Que ha perdido Kami Buena defensa Del Terran Ahí En una posición tan difícil Porque estaba muy apelotonado Y ni siquiera había esparcido Sus tropas Sí, sí Los baneris Por suerte Para Kami No llegaron a conectar Estaban los links En medio Y otro drop Y todo marine Sí, otro drop Que llevaba preparado antes Después de esa defensa Y Kami se está defendiendo Muy bien En las tres partidas Y ahora prepara aquí La pinza El doble ataque Con esas dos minas Ya se olvida De los tanques Ha visto que son vulnerables Que se los está cazando Alastor Pero en todo momento Intenta esa otra vía de acción Y Oh, cuidado Esas medivacs Que van a caer delante De los mutas Y Ve a Alastor Abajo el drop Pero Solo hay un trabajador aquí Y cuidado Los banelings No levantó Ni un marine No te lo puedo creer Que diría Argy Grok Ha perdido la medivac Ha perdido los marines Desde luego Ese drop No ha sido Para nada Para nada rentable Por parte de Kami Que está yendo A más marine Unas poquitas minas Y ya está Nada más Absolutamente nada más Sigue mejorando Por detrás Ya tiene el 2-2 en marcha Y Alastor Que planta Quinta Se pone Se va a poner con esto Muy muy por delante La partida Como Ligue a A esa posición cómoda Que le gusta estar A los Zerg Con muchísima base Capaces de Remaxear rápidamente Y ojo Al Al split de minas Que está haciendo ahí Defensivamente Ahora mismo Kami Alastor está En su playblock El más 2-2 Que viene Por parte de Del Terran Cuando el más 2-2 Ya lo tiene El Zerg Puesto encima Y como bien dices Muchísimo marine Unas cuantas minas Y ojo Porque esa posición Quizás no sea La más adecuada Se tiene que ir Quizás echado en falta Que cuando ha hecho el drop Antes tenía que haber hecho el drop A la vez que estaba avanzando Y no avanzar Y luego hacer el drop Porque ahí es el El momento en el que En el que pierdes el punch Ese de tener que Dar a elegir Al Cerran ¿Qué hacer? Defender la parte frontal O defender la expansión Pues sí Y de todas maneras Kami vuelve a intentarlo Y esta medivac Fíjate Que la que va por la izquierda Va a pasar por delante De este overlord Otra vez va a estar Alastor preparado Los manelins No van a llegar No van a llegar Además la mina Impacta contra esos tres Se tira de frente Va para adelante Con todo Alastor Las minas Por aquí se ha activado Solo una Lo demás Alastor se da media vuelta Sabe que él Simplemente aguantando Con sus bases Puede Outmacrear Completamente a Kami Esta medivac Que va a llegar a la quinta Y otra vez Se la va a encontrar vacía No va a poder hacer daño ahí Necesita hacer daño Kami urgentemente Porque Alastor Ya está investigando El 3 de caparazón En la mejora de glándulas Para los Lynx Y están llegando los Ultras Ultras is coming Croc Y entonces es cuando Se pone complicadísimo Los Ultras Con esa mejora De defensa Aguantan muchísimo Los marines Tienen muy poquito daño Y se reduce Mucho, mucho, mucho El daño que hacen Contra los Ultras Así que Kami Tik Tok Tik Tok El reloj está corriendo Efectivamente Ahora mismo El tiempo Corre en contra Del Terran Ahora mismo Lo único que necesita Alastor Es hacer ese switch Hacia Ultras Esperarse más 3 Más 3 Y esa mejora De caparazón Para ser Demasiado duro De pelar Para el Terran Que cuenta Con muchísimo marine Y esas minas Hacen daño Pero contra los Ultras Ya no son tan Tan sumamente efectivas Y no termina de hacer Todo el daño Que necesita con los drops Así que Ojo Con esa entrada Por ese lateral Tan estrecho Por ahí Un buen Fungal Que acaba de dejar Solo Pilladas a un par De unidades Y ojo Porque llevan los papaditos Por detrás Se plantan Madre mía Todas las minas Se van a estallar A la vez Los marines De Kami Que aguantan Solo unos poquitos Tenía ahí Muchísimas fuerzas Se han limpiado Todos los links Que habían en esa parte trasera Pero sigue habiendo Unos 20 links Todavía por ahí Por parte De Alastor Que tira Fungal Son entre las unidades Que le quedan a Kami Kami que está quedándose Absolutamente sin nada Aquí va a venir el Gigi Porque vienen 40 links De refuerzo Y Gigi Gigi Ya al final Menos de 100 Contra 200 Imposible de remontar Para Kami Bueno pues Chapo Al final se llevó La partida Se la llevó A Alastor 2-1 En este grupo C o D No me acuerdo ahora mismo Pues sí Y eso se pone por delante Pasa al partido de Winners Pero no lo vamos a ver hoy chicos Ya eso lo vamos a ir viendo En los próximos días Por desgracia hoy Con todo el tema de la VCS El Challenger Tener que esperar tanto Pues Se ha retrasado muchísimo Esto y son las 12 Ya no son horas Esto ya no es decente Pero la semana que viene Nos prometemos Que vamos a intentar Empezar mucho antes Todo esto Para que Bueno pues Para tener más Starcraft Que es lo que queremos Lo que nos gusta Starcraft a tope en vena Prácticamente De todos modos Hemos tenido Todo el día De Starcraft Para que podáis disfrutar Vosotros habéis estado ahí Unas 200 personas Lamentablemente El chat de Twitch No me deja Ver quienes estáis ahí Para hacer mi ritual Estándar De llamaros a todos Por vuestro nombre De todos los que estáis ahí En el chat Y de todos modos Esperemos que eso sí Que hayáis disfrutado De este Esta jornadita De EPS Y todavía nos quedan Cosas durante toda la semana Y ya sabéis Que todas las semanas Va a haber EPS Aquí en este canal A partir de las 9 de la noche Estaremos O se temal que yo O Por otro lado Podrá esta Eso es De Argy y Takashi Si nos vamos a ir alternando Además ahora en veranito También así Tenéis opciones Para ver Siempre Starcraft Y por supuesto Si queréis más Starcraft Entre semana Pues ya Os lo comentaba antes Podéis entrar a Youtube Entrar al canal De EPS El Spain Que está ahí Todas las partidas Que se han ido también Haciendo de la VCS Europa Y de otros juegos Si os interesan Otros juegos también Por supuesto No lo hemos dicho antes Me parece Hay 5 juegos En la PS11 Y son El Starcraft El rey de los RTS Está el COD También El FIFA Tenemos de tiros De deporte El LOL Para tener un MOBA Y el CSGO Para tener también Otro de tiros Por equipos Así que ya lo sabéis chicos Tenéis para escoger Y yo creo que con esto Ya concluimos hoy Creo que un placer Como siempre Esta segunda vez Que casté contigo Y muchas más Que van a venir por delante Un placer Por supuesto Un placer Sete Un placer De haber estado con todos vosotros Trayéndoos este encuentro Entre Alastor Y Kami Esperemos que hayáis disfrutado Tanto o más Que nosotros Pudiendo castearlo Recordad Que esto es la EPS11 Exponsorizada por Intel Y por HP Que volveremos La semana que viene Con más EPS Y yo creo que vamos a dejar Ya que la gente Se vaya tranquilamente A dormir Con un buen sabor de boca Hoy Si, si, si Con un buen sabor de boca Con un 2-1 Disputado No ha sido un Rolf Tom No ha sido temeo en la cara Y esos son los Veo tres que nos gustan ver La semana que viene Más Chicos Así que aquí os esperamos En la SL Pro Series No ha sido un Rolfo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.